A ver mi gente, todo el mundo sabe que no me dedico a hacer videos, ni directos, nada. Todo el mundo me conoce de mis amistades, saben quién soy, en la red de Pepito Guayos Rivera, los que saben cómo me llamo, saben cómo me llamo, y ya, no voy a decirlo aquí. Entonces, simplemente quería que compartieran esto, para que se arregle, para ver cómo se puede arreglar las cosas, que llegue a otro nivel, y ver cómo es eso. Yo estoy aquí en el centro de aislamiento de Ritalongo, en mi trabajo, en Las Tunas, esto es en Las Tunas, centro de aislamiento de Ritalongo, y acabo de llegar, y pues ya, todo está bien, empezando la semana, y empezando la semana, ya he empezado la semana más, porque, ahora mi jefe me acaba de decir, miren esto, sin guantes, que entre a Zona Roja, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, porque hoy son los guantes, pero anteriormente fue la careta, tampoco entré a Zona Roja. Y discutí, y así, no voy a entrar nunca, sin protección, porque a mí no me pagan peligrosidad, ni me pagan riesgo, que dijeron que iban a pagar, y nunca pagaron, como todas las mentiras de este país. Entonces, lo siento por los enfermos, de verdad, lo siento por los enfermos, porque si yo no entro a Zona Roja, recojo la ropa, y se desinfecta esa ropa hoy, mañana los médicos no tienen ropa, para entrar. Lo siento, de verdad, lo siento. Los médicos que están hoy, que las bajen, no sé, pero yo no puedo entrar a Zona Roja, yo no puedo entrar a Zona Roja, y no voy a seguir discutiendo cosas que ya, no voy a seguir discutiendo, ya no tiene arreglo, todos los días discute por algo nuevo, y no hay solución. Todos los días se le da solución a eso, y luego, otra cosa, y así. Como mismo la corriente, como mismo está pasando con la corriente, decir, ya vamos, arreglamos esto, y se rompió lo otro. Así mismo, es aquí. Y en todos los centros de alimentos, imagino que sea igual. Aquí no hay de nada, ni guantes para los médicos. Los médicos se están poniendo guantes de limpieza, se esterilizan, y luego se les vuelve a dar a los dos días. Pero aparte de eso, no hay de nada, pero no voy a caer en detalles de lo que no hay. Simplemente, de verdad, tengo que cuidar a los míos. No puedo entrar a Zona Roja, y arriesgar a los míos. Mi familia, tengo familia, amigos. Salir para acá y infectar a cualquiera, porque no sé si lo tengo, a lo mejor lo paso sintomático. También tuve COVID, no puedo arriesgarme a que me vuelva a dar, y me vuelva a dar más fuerte. Y no puedo entrar a Zona Roja así, de verdad, lo siento, lo siento, de verdad. Pero esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar, y lo tenemos que hacer nosotros. Y a lo mejor hay miedo, y sí, porque la represión que hay en este país es muy grande. Pero, no sé, ya, quería dejarle este video, y quiero que lo compartan, para que llegue a otros lados, y que explote quien tenga que explotar, y que se están robando los guantes, que eso, si no hay, lo que sea. Que pase lo que vaya a pasar. Yo estoy aquí, estoy aquí, y espero, si alguien me viene aquí, yo, no, le voy a decir la verdad, no puedo decir la mentira, no puedo estar como cuando viene una visita, de nacional, provincial, todas esas cosas, que se le dice que todo está bien, se pintan las paredes, se día, se consigue todo. Entonces, lo tienes o no lo tienes, es lo que me molesta, lo tienes o no lo tienes, sácalo, no lo saques cuando hay una visita, sácalo siempre, sácalo siempre, porque allá arriba, allá arriba hay enfermos, que mañana, no sé cómo eso, si hoy no se entra ahí, no se sabe cómo mañana puedan entrar los médicos, porque no va a haber ropa, pero no puedo arriesgar a los médicos. Lo siento, caballero, lo dejo aquí. Necesito que compartan mis amistades, no sé si esto deje compartir, hay amistades que me han dicho que las publicaciones mías a lo mejor no las dejan compartir, bueno, si no las dejan compartir, está bien. Pero no sé, traten de, para que esto llegue a otro nivel, y explote, de verdad, quien tenga que explotar, el culpable, que explote, que tenga que explotar. No me voy a callar más, ya no me voy a callar, mi familia, yo sé que se pone de nervios cada vez que yo exploto, pero ya exploté, ya exploté. Bueno, caballero, los dejo y comparten esto si pueden.